Hola, esto es Kami Tips ¿Cómo están? Espero que super, super, super bien En este video les traigo este maquillaje con colores rosas o pasteles Como me lo habían pedido, un maquillaje con colores pasteles Esta es una petición de una suscriptora, así que lo hago feliz de la vida Así que eso Espero que les guste y vamos a empezar Ya, lo primero que vamos a hacer es tomar una sombra color piel o más clara Para el párpado, debajo de la ceja, pero que sea mate Después vamos a tomar una sombra color champaña con brillo y la vamos a poner en el lagrimal Para iluminar una mirada y que el ojo se vea más despierto Después vamos a tomar una sombra café Yo estoy utilizando este café de la paleta de Catrice Del dúo de Catrice Y la vamos a aplicar como tono de transición en la cuenca Y ahora vamos a poner este lila como segundo tono de transición Para difuminar todo lo que viene después Que es un parecido de tonos de lilas amarillo O sea, no, amarillo nada de ver Pero, eh, no, eh, morado, rosado, algo así Y después vamos a tomar este colorcito, rosado palo Rosado viejo, como le diría mi abuela Y lo vamos a aplicar en la almendra del ojo El almendra del párpado Después vamos a colocar ese moradito Vamos a colocar ese moradito en la cuenca Para intensificar más aún esa zona Y lo vamos a difuminar muy bien Y seguimos difuminando y limpiamos el papel Tomamos un poco de lila del principio Y seguimos difuminando esa sombra Para que no se vea nada Ahora vamos a tomar el rosado viejo que le digo Y lo vamos a reponer en el párpado Porque se tiende a perder ese color Con las difuminaciones de los otros colores de arriba Y ahora vamos a tomar este rosado fucsia Para darles un tono más de bacana a la transición Podríamos decirle Un tono más interesante a la transición Que no se vea todo muy cuadrado Por eso le puse este sombra rosada Y ahora vamos a encrespar y ampliar el rímel En las pestañas de arriba Y vamos a tomar ese morado Y lo vamos a poner en la línea de las pestañas de abajo Siguiendo con la máscara de pestañas Que voy a utilizar para las pestañas de abajo Utilizo diferente porque la pestañina de arriba Es muy gruesa el pupillón Y ahora vamos a pasar a hacer los contornos Ya terminados los ojos Vamos a contornar un poco el pómulo La nariz y a la frente Que no se le vio eso Así que vamos a colocar un rubor Yo estoy utilizando este rubor color bronce de natura Pero tú puedes utilizar el que quieras Después voy a iluminar con esta sombra de Maybelline En el tono 21 De estas sombritas individuales Oh my gosh Cómo pigmenta esa sombra Por Dios señor Así Pigmenta súper bien esa sombra Y la vamos a poner para difuminar O sea, para iluminar Me gusta Y un puntito en la punta de la nariz Después vamos a colocar un labial Yo estoy utilizando este de los Estudios Look de Saison Estos de los mates Y vamos a poner en color rosado Barbie No sé, rosadito Barbie No sé cómo decirle Pero bueno, en fin Y ese ha sido este maquillaje de hoy Espero que les haya gustado Encantado Que no se olviden pasar por mis redes sociales Que se las voy a dejar Ahora mismo en la pantalla Si quieren le dan like a este video Y nos vemos prontito en el próximo video Bye Bye